El convenio colectivo El tema del convenio colectivo que muchas partes de la sociedad y tal vez es cierto que por allí hemos autorizado por algunos sectores donde muestran al principal responsable del déficit de la empresa al trabajador y uno se olvida o no quiere ver la responsabilidad que tienen quienes han manejado la empresa y los gobiernos especialmente. El convenio, ¿hay que reactualizarlo? ¿Hay que modificarlo? Mira, el convenio 165 barra 75 vigente ya ha tenido una serie de modificaciones producto de la realidad del avanzar tecnológico ya ni siquiera el registro de denominaciones que tenemos es el que actualmente funciona por lo que nosotros hemos realizado una serie de modificaciones el tema de las afectaciones del servicio, la media afectación antes del 40 la afectación total era del 40, la media era del 20 ahora la total es del 86, la media del 20 se modificó una serie de artículos la bonificación a una por eficiencia no se cobra como se cobraba en un solo pago el 18 de enero esto se fue regulando de acuerdo también a la recaudación de la empresa ¿Pierde la empresa actualmente? ¿Pierde? ¿Es deficitaria? Pero no producto del convenio colectivo de trabajo ¿Pero es deficitaria? Tiene algunos déficits correctivos Me han dicho que el 8% pierde anualmente Puede te rondar en esos números Visto ante la sociedad decir, sí, pierde la empresa pero sin embargo te pago una bonificación a una por eficiencia ¿No suena contradictorio? No suena contradictorio si explicamos cómo viene el tema porque acá yo lo escuché el presidente de la empresa decir que todos los trabajadores la cobran todos los trabajadores que no tienen ninguna sanción que no tienen ninguna falta porque no todos los trabajadores cobran la bonificación a una por eficiencia y hay de alguna manera un seguimiento en el artículo 52 que incide directamente sobre los descuentos del proporcional de la bonificación a una por eficiencia que tienen que cobrar A su vez también hablaron de los días por viaje Sí Eran 6 antes, ahora son 2 De la tarifa, la tarifa de empleado 200 KB tienen mensuales sin pagar Sin pagar Esta denuncia la hacen unilateralmente con la misma metodología que utilizaron ahora Por eso te digo que me remonta a la década del 90 Unilateralmente la empresa hace una resolución donde dice Se le elimina la tarifa a los trabajadores La semana pasada nos hacen lo mismo a nosotros Sacando resoluciones que vulneran el convenio colectivo de trabajo Diciendo Vamos a reglamentar, vamos a regular, vamos a controlar las horas extras Estamos totalmente de acuerdo Vamos a controlar las horas extras A todo nivel Vamos a controlar los costos A todo nivel Porque si vos me traes gerentes importados Que tienen una valorización económica de mucho más de lo que cobra Un trabajador de planta permanente Indudablemente que no estás haciendo un análisis real de costos ¿Y por qué traen gerentes de afuera? Bueno, son decisiones empresariales Yo realmente conozco la capacidad De los compañeros que están en cargos superiores Que han sido antes los que venían manejando las gerencias ¿Eso fueron desplazados? Sí, fueron desplazados Lo que a mí me preocupa es que en el desplazamiento este Y en la intervención de este nuevo directorio Que tiene un año y medio En un año y medio se dieron cuenta que hay un déficit tan tremendo Que tiene que discutir el convenio colectivo de trabajo Que primero en el primer escenario te denuncio otra vez Te hago unas resoluciones para quitarte Algunos de los artículos Y te hacen inviable la prestación de servicios Hay un local patronal Porque yo te voy a poner un solo ejemplo El sector de turno Yo soy de turno Trabajamos de 6 a 12 12 a 18 18 a 24 0 a 6 Si vos no tenés relevo no te podés ir Te tenés que quedar Cuando nos hablan los compañeros Productos faltantes de personas Te hablan En euros nos tenemos que quedar 18 horas Tirando la bronca Porque ni siquiera esa plata Tiene el bolsillo No le queda en el bolsillo Por el tema de ganancias Que se lo lleve ganancias Y bueno muchachos Que quedase Porque si hay un cable corto De una casa electricizada De un peligro en general Ustedes tienen que estar Para salvar ese problema Urgente Con la actuación inmediata Que estamos desde toda la vida Está tipulado Que es un servicio esencial Y nosotros Estamos obligados Hasta en las mayores medidas de fuerza Los 64 días de lucha De la década de 90 En ningún momento Se pudo dejar Menos que el servicio mínimo Nada El servicio mínimo Si o si tiene que estar Después analiza todo lo que quiera Y eso es Una línea de conducta Y de trabajo Que tenemos Hasta el día de hoy Lo que quería decir Gabriel es que A ver O yo lo veo así Si la empresa Tiene problemas No es No sería solo Por el laburante Sería un componente En todo caso Del costo que tiene Pero hay otros costos Que son los más gravosos Y que la empresa No quiere mostrar Por supuesto Por ejemplo Esto que te digo yo De la pérdida De haber tomado Una decisión De una suma de dinero Y cobra De aproximadamente 300 millones de pesos De haber pasado De la facturación Bimetral A mensual Esto generó Este problema ¿Ustedes van a asistir El lunes Cuando han sido convocados Sí Nosotros estamos convocados Por la ley 83-29 La famosa ley Sapiens No es El ámbito Donde se tiene que convocar A unos convenios De otra actividad En el mismo Tano lo manifiesta Dice Acá si no hay consenso Vuelve a tener vigencia Lo que es la otra actividad Esto se discute En Buenos Aires ¿Usted cree que se ha que discutir El convenio Es en Buenos Aires? Es en Buenos Aires Inclusive Por eso Hacía una referencia Cuando el artículo 77 Que habla de la tarifa De empleado Hicieron Tomaron esta misma metodología Utilizaron este mismo mecanismo Y tuvimos que ir Algo de presidente Dualde Me comunico yo Con el presidente Dualde Digo cuál es el problema Que tenía Hablo con la doctora Camaño Que era la ministra de trabajo En ese entonces No hay jurisdicción legal Para discutir nada Esto en Córdoba Son convenios de otra actividad Que se regulan Por las leyes nacionales Así que Sacaron una resolución No convalidando Lo que había hecho La provincia Tuvieron que darle la plata A todos los compañeros jubilados Y a los compañeros Y a los compañeros activos Porque Esto hay que tener bien en claro ¿Por qué está esta tarifa De empleado? Esta tarifa de empleado Se larga de la década De los ingleses Cuando la empresa No era de la Estado Que era una empresa privada Los ingleses Le vendían a los trabajadores La plancha La cocina Todo Todo para que consumieran energía Entonces Le daban Esta forma De Eran los famosos Aumentos salariales En especie Le daban Para el consumo Y decían Bueno Consumi Y de esa manera Te garantiza En el círculo La recuperación económica Después pasa a ser Una empresa del Estado Y en el 75 Se ordena Lo que es La estructura Del convenio colectivo de trabajo Volviendo al tema Este Al ser convocado Por el 83 29 Que es la famosa Ley Sapia Como denominamos todos Nosotros vamos a asistir Porque queremos una mesa De discusión De la situación económica Financiera De la empresa Este es el segundo escenario Te planteé el primero De las resoluciones Esto es la convocatoria De discutir convenio Nos vamos a sentar Pero queremos hablar De la empresa Porque es el tercer escenario Que a nosotros nos preocupa Porque acá le están mintiendo A los cordobes Y yo he escuchado Así Todo lo que se reeduca Del convenio colectivo De trabajo Se va a trasladar A la reducción de la tarifa Esto es una mentira Esto es una mentira Esto lo dijo el presidente De la empresa Y miente No hay forma De reducir la tarifa Van a plantearse Un nuevo aumento tarifario Dentro de poco Por razones netamente políticas Había ya un aumento tarifario Que se aplicó A posteriori ¿Por qué? Porque había ni un tiempo electoral Si se aumentaba la tarifa Y no realmente Que se podía Generar algunos inconvenientes ¿Qué es lo que se hizo? Se dejó Sin efecto Ese aumento de tarifa Ese aumento de tarifa También ya tenía Una situación incobrable De tanta cantidad de plata Que van sumando Vamos sumando Sumas Que le dijimos No modifiquen nada Del edificio Este hermoso El edificio Van a gastar 60 millones de pesos Para refaccionar el edificio de PEC Por favor Basta Van a repotenciar La estación La estación oeste Con una Estación capsulada Que aumenta la potencia Y que sale 250 millones de pesos No, pa y pa Estamos hablando De costo en serio No lo hagan eso Si lo podemos hacer Con los trabajadores nuestros Con los materiales Que tenemos Y tantos que la mente Podemos tener En el lugar Donde se base En la ampliación De la estación Sin ningún tipo De inconveniente ¿No lo escuchan eso? Lamentablemente no Tengo que ir cerrando Porque quiero hacerte Dos o tres preguntas Muy puntuales Te pido brevedad Servicio esencial Está declarado Dentro de la reglamentación Ya nosotros lo estamos Cumplimentando Desde siempre ¿Y eso qué significa Para usted El servicio esencial? La guardia mínima La guardia mínima Sí, la guardia mínima Nosotros no podemos Hacer ninguna medida Si no tenemos La guardia mínima Bajo ningún punto de vista Podemos afectar servicio Somos sancionados Automáticamente Lo que más les preocupa Es el marco regulatorio Sí, y le debe preocupar A todos los cordobeses Porque Luis Fuerza No defiende El convenio Defiende a la empresa Provincial de energía En el marco De la discusión De un convenio Defendemos los intereses De todos los trabajadores De la provincia Y de la República Argentina Porque estamos defendiendo El modelo sindical argentino Que esa es otra cuestión Ahora Gabriel Ustedes O sea, yo veo Que la empresa pide O enfoca a ustedes Que son los culpables Insisto Ustedes tienen elementos Para decir que La presidencia La gerencia El gobierno Lo que está haciendo Es malgastar O no está haciendo Inversiones Que se necesitan Para la empresa Está haciendo mal inversiones Mal inversiones Por ejemplo Esta necesidad A través del impuesto De la OEB Se pagaban Toda Estas lámparas Que se había Iluminar Córdoba Sí Bueno Los compró EPEC Se lo descontaba La municipalidad Por el tema del OIN Sí El OIN desaparece Por haber eliminado Todos estos ítems De la tarifa Lo paga de nuevo EPEC Compramos Pagamos Y esto cuánto es Entonces Todos estos costos Los vamos a poner Mañana a consideración De la gente Para que se den cuenta Que no es el convenio El que produce el déficit Sino el mal manejo empresarial Y lo que nosotros defendemos EPEC EPEC Que es la empresa De los cordobes ¿No están dispuestos A que le toquen el convenio? No En este marco no Porque no existe Ninguna fundamentación Para hacerlo ¡Gracias!